Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias a aquellos que se han atrevido a encender sus cámaras para el beneficio de aquellos que nos están viendo a través de YouTube. ¡Muy bien! Teníamos anunciado que íbamos a estudiar la parábola del tesoro escondido y vamos a incluir también la perla de gran precio. Y os lo voy a explicar la razón por la cual decidí incluir la siguiente parábola, la perla de gran precio, y es simplemente un concepto que se usa mucho dentro de la literatura hebrea. Y es el repetir algo dos veces. O sea, nosotros lo que tenemos para repetir las cosas es ponemos color fosforito sobre las palabras o lo ponemos más en negrita o le ponemos una raya debajo, etcétera, para dar el énfasis al texto. Una de las maniobras literarias que usa el lenguaje hebreo, especialmente la Biblia, es te dice el mismo concepto pero te lo dice dos veces. Y una de estas ocasiones ocurre aquí, en estas dos parábolas, el tesoro escondido, en Mateo 13, 44, y la perla del gran precio, que es justo la siguiente, el versículo 45 y 46. Acordaros que los versículos en sí fueron instalados en el canon bíblico no hace tantos años, no hace tantos siglos atrás. Originalmente no existían. Y otra cosita, el libro de Mateo es el libro más, de los cuatro evangelios, el más judío de todos. O sea, la audiencia principal de Mateo es una audiencia mayormente judía o arameica. Y de hecho, tenemos escritos del segundo siglo, del año 165, año 185, en el cual nos dice que Mateo fue escrito primeramente en su lengua materna, muy posiblemente en una combinación coloquial del arameo hebreo. Y luego fue traducida al griego. Entonces, el libro de Mateo, tenemos referencias históricas de que originalmente fue escrito en un arameo hebreo, con lo que ya estamos leyendo una traducción de una traducción. Sin embargo, aquí vemos ese doble énfasis que se usa en la literatura hebrea. Y dice, vamos a leer los tres versículos y las dos parábolas de golpe, y luego las vamos a diseccionar. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Si os dais cuenta, ambos, en ambas parábolas, un hombre halla y el otro, un hombre halla un tesoro y el siguiente, un hombre, un mercader en este caso, halla una perla de gran valor. Un tesoro y una perla de gran valor. Ambos encontrados por un hombre, ese hombre vende todo lo que tiene para comprar ese tesoro o para comprar la perla. O sea, en cierto aspecto son dos parábolas en una, dos parábolas que se refuerzan la una con la otra, un mismo concepto. Bien, entendiendo que el libro de Mateo es el más judío de todos. Hay expresiones en el libro de Mateo que tenemos que ver qué es lo que están pensando la audiencia original. Hay conceptos, por ejemplo, acerca de un tesoro en un campo. Y nos tenemos que hacer un número de preguntas. ¿Qué hace ese hombre buscando un tesoro o en el campo de otra persona? O sea, imagínate que tienes una tierra y estás caminando a la mañana con tu esposa al camino matutino y ves ahí un hombre con pico y pala cavando en tu tierra. Oye, ¿qué está en mi tierra? ¿Tú qué haces ahí? Cavando. ¿Y qué le hace a ese hombre cavar ahí? O sea, yo no me cojo un pico y una piedra y me pongo a cavar en el campo o en la tierra de otra persona, a no ser que, a no ser que yo de antemano ya sepa que ahí hay algo, ¿no? Si yo de antemano ya sé que ahí hay algo, entonces puedo ir a buscar algo. Estoy buscando un tesoro y voy y lo cabo ahí. ¿No es qué? La manera en la cual la herencia funciona en Israel y lo vemos en el Antiguo Testamento es lo siguiente. Tú tienes la herencia de tu familia. Ahora, si eres muy pobre, tú puedes dar la tierra de tu familia a alguien que te la compra con la esperanza de que un día puedas tener suficiente dinero para comprar de vuelta la tierra que pertenecía a tu familia. Luego está, si no tienes suficiente dinero, hay una época en el año, en el Antiguo Testamento lo hablaba de ello, que eran aproximadamente 50 años, 49 años en realidad, y el año 50 era el año Jacobeo, en el cual todo aquello que tu familia había perdido y que tú no habías tenido el dinero para comprarlo era dado de vuelta a tu familia. Entonces, tú podías dar o tú podías perder tu herencia, pero podías comprarla de vuelta. Me da la impresión que este hombre está acabando en la tierra de alguien porque sabe que ahí hay algo. ¿Y por qué sabe que hay algo? Tal vez porque puede que fuera un campo de la herencia de su familia, que su familia perdió. Porque si no, ¿quién le ha dicho a él que hay un tesoro? Evidentemente, cuando él vende todo lo que tiene para comprar esa tierra, para comprar ese campo, el dueño del campo en esos momentos no sabe que hay un tesoro ahí. Si supiera, o sea, si alguien viene y te ofrece por tu casa tres millones de dólares, hay gente que dice, ah, yo lo cojo. Yo cojo los tres millones de dólares rapidito. Yo no digo que yo no cogería los tres millones de dólares, pero yo me pregunto, ¿me estás dando tres millones de dólares por mi casa? ¿Qué hay aquí debajo? Si me estás dando tres, es porque abajo hay veinte, ¿sí o no? O porque en la pared hay veinte. Nadie va a darme tres millones de dólares por mi casa, a no ser que sepa que hay algo ahí. Entonces, este hombre tiene que saber que hay algo ahí, pero el que no lo sabe y el que está contento de quitarse la tierra de encima y venderla es el que en esos momentos tiene la tierra. De la misma manera vende todo lo que tiene el mercader por la perla. Fijaros que el tesoro está enterrado bajo tierra y la perla, ¿dónde se generan las perlas? Es extraída del fondo del mar. Uno está bajo tierra y el otro del fondo del mar. En la Biblia, el fondo del mar es también interrelacionado con el fondo de las profundidades, el fondo del abismo, el lugar de los muertos. ¿Y qué le voy a decir? Algo que esté en una cajita y esté enterrado bajo tierra. Eso se llama un cofre a seis pies enterradito. Así se enteran los muertos. Fijaros que uno viene del fondo del mar. Si os acordáis, en el libro de Apocalipsis, capítulo veinte, dice el mar devuelve a los muertos y el otro viene enterrado en un campo enterrado en la tierra. ¿Veis que hay ingredientes como paralelos en ambas historias? Nunca. Entonces, si seguimos en esta estructura, decimos que hay un tesoro, bien sea una perla en uno de los casos o un tesoro en el caso del campo enterrado o de la tierra enterrada, que alguien da todo lo que tiene por conseguir ese tesoro. No le interesa la tierra, le interesa el tesoro. Alguien vende todo lo que tiene, da todo lo que tiene, consigue todo lo que tiene, lo pone todo allá para conseguir ese tesoro. Entonces, podemos mirarlo de un par de, o lo vamos a mirar, se podrán mirar de muchas otras ópticas, pero lo vamos a mirar de dos. La primera es bien sencilla. Pablo nos dice que él consideró todo como caca, además usa la palabra caca, aunque no esté traducido así, sino como caca de burro por ganar a Cristo. Todo como caca de burro para ganar a Cristo. O sea, da todo por perdido. Da todo por perdido, toda su repitación, todo lo que tiene por la excelencia de conseguir a Cristo. Como que Cristo es ese hermoso tesoro. Lo podemos mirar por esa perspectiva. En el perspectiva de que no es alguien como Pablo que encuentra a Cristo escondido, sino es alguien como Cristo que te encuentra a ti. Su precioso tesoro escondido en jarrones de barro. Como nos dice en las escrituras. O, así como ya se ha comentado, que en el libro de Apocalipsis dice que el mar devuelve a los muertos. Del fondo del mar están las perlas que él ha venido a rescatar de ese fondo del mar. Del lugar de los abismos, del lugar de los muertos, del lugar de la oscuridad, del lugar donde no entra la luz. Ahí él ha venido a rescatar esa perla. Bien. ¿Cuál es, literalmente, no simbólicamente, inicialmente, vamos a empezar literalmente, cuál es, literalmente, el primer campo que Jesús compra? El primer campo que Jesús compra. Jesús compra un campo. Os voy a mostrar cómo Jesús compra un campo. En los evangelios nos dice que Judas recibe 30 monedas de plata. Cuando Judas se da cuenta de lo que está ocurriendo y de que no le van a enseñar una lección a Jesús y que Jesús no se va a declarar rey ni nada de eso, sino que lo van a matar. Judas se arrepiente y va a ver al Sanedrín y le dicen que lo liberen. El Sanedrín dice no, eso no tiene nada que ver con nosotros. Y Judas tira las 30 monedas de plata. En su hipocresía, el Sanedrín considera que esas monedas de plata, no sus acciones, sino las monedas de plata, ya no pueden ir a la tesorería porque son monedas de sangre. Entonces, con esas monedas que son el pago por Cristo, que proceden de haber entregado a Cristo, con esas 30 monedas de plata compran el campo del alfarero. Entonces, literalmente, el primer campo que Jesús compra es el campo del alfarero. O sea, no lo compra Jesús, lo compra el Sanedrín, pero las 30 monedas pertenecen a la venta de Jesús. Compra en el campo del alfarero. Tenemos la misma, una historia similar a cuando, precisamente, un familiar de Jeremías le va a donde Jeremías y le dice, ese campo es herencia de familia. Y Jeremías no lo quiere comprar porque es el campo del alfarero. Entonces, ¿por qué no quiere comprar el campo del alfarero? Muy simple. Porque si muy bien le dice a Jeremías su pariente, redime el campo porque es de nuestra familia. En algún momento, la familia de Jeremías perdió ese campo. Perdió ese campo porque tendrían dificultades económicas y tuvieron que dar el campo. Tuvieron que vender el campo. Y ahora uno de los familiares de Jeremías le dice, redime el campo. Y es el campo del alfarero. Jeremías no lo quiere comprar porque ¿quién va a querer comprar un campo del alfarero? Y ahí es donde tenemos que aclarar que el campo del alfarero no es lo que muchos piensan. Muchos piensan que el campo del alfarero es un campo que tiene mucha arcilla y que los alfareros cogen de ese campo de arcilla para hacer sus jarrones, sus vasos, sus platos, sus cosas, ¿no? Sus ollas de barro, etcétera. Eso no es el campo del alfarero. El campo del alfarero es un basurero. Tener en cuenta que en aquellos tiempos no tenían los plásticos que tenemos a día de hoy, etcétera. Los recipientes, la gran mayoría de los recipientes eran de barro, de cobre, etcétera, pero tenían mucho, mucho recipiente de barro. Vasijas de barro para el agua, para el aceite, para cocinar, para comer, etcétera, etcétera. Tenían mucho barro. Entonces, cuando se te rompía un plato, cuando se te rompía una gran vasija, etcétera, tú tenías tu casa y tú no puedes estar guardando esas cosas. No las puedes tirar en la calle. ¿Dónde las tirabas? Las tirabas en un descampado y ahí se acumulaban los platos rotos, los jarrones rotos, todas las estructuras de barro rotas. El campo del alfarero no era un lugar donde había mucha greda, donde había mucha arcilla, que podías hacer un negocio. No, el campo del alfarero es un vertedero de platos rotos, de vasijas rotas. Eso es lo que el Sanedrín compra con el dinero de Jesús. El Sanedrín compra el campo de las vasijas rotas. Ese dinero que es de la sangre de Cristo es la que compra el campo, el campo basurero de las vasijas rotas. Lo primero que compró la sangre de Cristo, literalmente, fue el campo donde los extranjeros y aquellos que se van a perder y aquellos que no son justos, van a empezar a ser enterrados ahí. De hecho se compra y el Sanedrín dice para que se cierren los forasteros, los repudiados, los que no entran en el reino. Ese es el campo de los rechazados que compra Jesús. Y ahora vamos al movimiento simbólico. ¿Cuál es la tierra de los rechazados, de los jadorrones rotos, de las vidas rotas, de los repudiados de la sociedad, etcétera? Esta tierra. Esta tierra es el campo del alfarero. Que además en la historia nos dice que le pertenecía a él y a su familia, que lo pierde, pero sabe que hay tesoro enterrado aquí. El libro de Salmos 22 nos dice que todos los que van al polvo adorarán al Señor. Todos los que están llenos, están llenos los cementerios, están llenos, llenos los mares de muertos. Y todos con vidas de rotas, de platos rotos, de jarrones rotos, etcétera, etcétera, etcétera. Una tierra que le pertenecía a él y que el ser humano ha hecho y deshecho en ella. Ha roto todas las relaciones en ella. Se ha hecho daño los unos a los otros. Y sin embargo, él, algo que ya le pertenecía, que fue perdido, ahora él compra. ¿Por qué? Porque ve tesoro enterrado aquí. ¿Cuál es el tesoro enterrado aquí que él ve? A ti y a mí. Y él da todo lo que tiene. Por ti y por mí. ¿Y por quién más? Por todos los forasteros del reino. Por todos aquellos que se han quedado fuera del reino. ¿Y quién se ha quedado fuera del reino? En Adán, todos pecaron. Por eso el segundo Adán viene y nos dice, tanto en Primera de Corintios 15, como en Romanos 5, etcétera, que en Cristo todos serán vivificados. En Cristo todos serán hechos justos. ¿Y dónde están? ¿Dónde está toda esa gente? ¿Dónde están? Desde Adán hasta ahora, ¿dónde están todos? ¿Dónde están todos esos hermosos tesoros? En jarrones de barro que nuestro padre, el alfarero, en su día hizo y el pecado descarriló a todos y nos rompió a todos por la mitad. ¿Dónde están? En el polvo, en el fondo del mar. Por eso Apocalipsis nos dice que el mar devuelve a los muertos. Por eso nos habla del abismo que el Señor Jesucristo bajó a las profundidades del abismo para rescatar, para rescatar a los muertos. Por eso nos dice que Él tiene las llaves del Hades, que tiene las llaves del Seol, que tiene las llaves de la tumba, que tiene las llaves para sacar a los tesoros fuera. Ese es el reino de los cielos. Él ve en ti un tesoro. Él ve en ti lo que tú no ves en ti. De hecho, el mundo no ve en ti lo que Cristo ve en ti. Si Cristo viene y dice, yo voy a dar todo lo que tengo, todo lo que tengo, lo voy a dar por Él y para Él. El mundo dice, estás loco por esa drogadicta, que tiene cinco hijos esparcidos en diferentes familias de acogida, que le faltan los dientes, que estás adicta al crack. ¿Por esa vas a dar? Porque Jesús ve tesoro donde el ser humano no ve tesoro. Y el Señor va a comprar cualquier perla que viene de las mismas profundidades del mar donde no entra la luz. Donde está ahí entre el polvo de los desperdicios, el fondo del mar, todos los sedimentos que caen en el fondo. Ambas parábolas están enfatizando lo mismo. Ahora, también podemos decir, lo que os comentaba antes, que Pablo dice que doy todo por perdido por la excelencia de conocer a Cristo. Sí, pero personalmente, y entendiendo que puede haber otros aspectos, porque esto es lo bonito de las parábolas, que puede haber diferentes aspectos, personalmente entiendo que este hombre principalmente representa a Cristo. Que el tesoro principalmente, y la perla principalmente representamos nosotros. De hecho, nos dice en el Nuevo Testamento que somos tesoros en jarrones de barro. Nos dice también, con la historia que os comenté del alfarero, que él es el alfarero, nosotros somos el barro. Entonces, hay diferentes ángulos en una parábola, pero principalmente considero que este mercader es Cristo. Este hombre que encuentra un tesoro y da todo es Cristo. A pesar de que también tengamos aspectos como, por ejemplo, Pablo dándolo todo por Cristo, o lo que Cristo le pide al joven rico. Da todo al pobre y sígueme a mí. Esos aspectos también están. O sea, el hecho de que haya un énfasis principal no quita que las otras interpretaciones también tengan su valía en la plataforma total de la interpretación. Esto es lo bueno de las parábolas. Que es como un limón, que cuando tú le das vuelta y le vas sacando el jugo, te das cuenta que si sigues un poquito más, todavía puedes sacar más. Es como cuando tu mamá te decía a las mañanas, cuando eras pequeño, haz un jugo de naranja y tú hacías un jugo de naranja y luego iba tu mamá y dice, no vamos a tirar media naranja a la basura. Y iba nuevamente ella y sacaba más jugo. Es lo mismo con las parábolas. Nosotros somos el tesoro. Él es el que ha venido a rescatarnos de la tumba y del lugar de los muertos. Porque él es vida y nos da vida. Él es el Dios vivificador. Que todo aquello que se perdió será alzado a la luz. Será levantado de las profundidades, tanto del suelo como del mar. ¿Ok? Son dos parábolas bien pequeñitas. El próximo estudio vamos a estudiar la red. ¿Ok? Que es del versículo 47 al versículo 50. Del 47 al 50. Y ahora os voy a dar a vosotros la oportunidad de comentar qué os pareció a vosotros estas dos parábolas. Para que todos en YouTube se beneficien también de escucharos a vosotros. Vamos a dejar que Mary pause la grabación y luego nos va a grabar nuevamente. La grabación y luego nos va a grabar nuevamente.